Karime Pinter nació el 25 de mayo de 1992 y este año está celebrando sus 31 años de edad El día todavía no les voy a revelar mi outfit completo pero Liz se encargó de este hermoso makeup, me siento muy mujer Durante la fiesta logramos ver a varios shorts tales como Yawi Méndez, Fernanda Moreno, Alba Cepeda, Isa Castro, Sebas Galvez, Jay Bazan y Chile Quien al mismo tiempo fue el DJ, entre otras reconocidas celebridades Se está uniendo al festejo máximo de la matrioshka Junto a todos sus invitados Karime no dudó en compartir sus mejores momentos durante la celebración El evento tenía como código de vestimenta el color rosado donde todos deslumbraron con sus outfits ¡Gracias! 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 En su día especial! Ella compartió varios de los regalos que recibió de parte de sus invitados Entre ellos varios artículos de lujo tales como bolsos, ropa, entre otros ¡Gracias! 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 Mi señora, procedo al regalo de la quinceañera ¡Directamente! ¡Te amo mi señora! ¡Directamente desde las Italias! A ver... ¡Alto regalo italiano! Y... ¡Y qué hermosa envoltura! ¿Será de tu gusto y de tu placer? Yo creo que sí será de mi gusto y mi placer Tú... Tú me conoces más que nadie ¡Nanana! 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 Es que el servidor de Tag no se anda con puentos A ver... ¡Guau! 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 ¡Ay papito! Para lucirlo en las Italias, como chingados no Espérame, espérame ¡Guau! 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 ¡Toda tu línea mi señora! ¡No mames! Elegancia, Capri, Monaco, Roll Royce, Tony Montana ¡Gracias mi señor! ¡Gracias! Definitivamente cada año nos asombra con sus celebraciones, siempre siendo una de las chores que más destaca en dichas fiestas ¡Guau! 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 Recuerden suscribirse a este canal y activen la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo subiendo videos muy seguido para siempre mantenerlos informados! ¡Así que sin nada más que decir nos vemos en la próxima! ¡Guau! 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 Allora, las sorpresas no paran, aquí Mi alma gemela me invitó de cumpleaños a Italia! ¡Uuu! ¡Vámonos a Milano! Vamos a ver ahora.